¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas. Escalar la cima es lo que mantiene a muchas personas desconectadas de su verdadero trabajo. Que perfeccionen sus habilidades y asuman nuevos proyectos. Pero no se equivoquen. El desarrollo profesional depende de algo más que habilidades técnicas y la voluntad de trabajar duro. Se necesita de habilidades de liderazgo. Algunas personas son líderes por naturaleza, pero cualquiera puede desarrollar el conjunto de habilidades necesarias con práctica. Así que si quieres llevar más lejos tu carrera profesional, hoy en Estilocracia, te diremos cómo desarrollarlo, solo si estás dispuesto a trabajar. Aquí te traemos las 7 estrategias para ayudarte a desarrollar tus habilidades de liderazgo. 1. Practica disciplina. Un buen líder necesita disciplina. Desarrollar disciplina en tu vida es imprescindible para ser un líder eficaz e inspirar a otros a ser disciplinados. La gente juzgará tu capacidad para liderar según la cantidad de disciplina que muestres en el trabajo. Demuéstralo al cumplir siempre los plazos, cumplir con las citas y finalizar las reuniones a tiempo. Si eres alguien desorganizado, siempre puedes empezar con algo pequeño. Intenta implementar buenos hábitos en casa, como levantarte temprano y hacer ejercicio a diario. 2. Hazte cargo de más proyectos. Una excelente manera de desarrollar habilidades de liderazgo es asumir más responsabilidades. No tienes que asumir más de lo que puedes manejar, pero haz más de lo que está cubierto en tus labores del trabajo, si deseas crecer. Salir de tu zona de confort es la única forma en que aprenderá algo nuevo. Y al hacerlo, los demás lo notarán como alguien que toma la iniciativa. 3. Aprende a seguir. Un verdadero líder no tiene problemas para ceder el control a otra persona cuando sea apropiado. No debes sentirse amenazado cuando alguien no está de acuerdo contigo. Cuestiona tu pensamiento o presenta ideas propias. Mantén una mente abierta y otorga mérito cuando sea necesario. No siempre será fácil, pero si aprendes a valorar y respetar a los demás en tu equipo, será más probable que te ayuden. 4. Desarrolla una conciencia situacional. Una de las marcas distintivas de un buen líder es alguien que puede ver el panorama general y anticipar los problemas antes de que ocurran. Esta es una habilidad valiosa para manejar proyectos complejos con plazos ajustados. La capacidad de prever y proporcionar sugerencias para evitar posibles problemas es invaluable para un líder. Esta habilidad también te ayuda a reconocer oportunidades que otros pasan por alto, lo que sin duda te hará ganar reconocimiento. 5. Inspira a otros. Ser un líder significa que eres parte de un equipo y como líder debes ser capaz de motivar a aquellos con quienes trabajas para que colaboren lo mejor que puedan. Cuando un miembro del equipo necesite ánimos u orientación, ofrécelo. 6. Resuelve conflictos. No seas un supervisor indeseado. No todos se llevarán bien todo el tiempo. En lugar de ignorar los conflictos interpersonales, con la esperanza de que desaparezcan, dirígete hablando con los involucrados en privado. Además, sea abierto a reasignar miembros del equipo si el conflicto no se puede resolver. 7. Sigue aprendiendo. El mejor camino para convertirse en un líder es siempre seguir aprendiendo cosas nuevas. Mantén tu mente aguda y tus habilidades frescas. Te preparará para los nuevos desafíos que se te presenten, lo que siempre es algo bueno en un líder. Como puedes apreciar, estimado estilócrata, el liderazgo es mucho más que simplemente estar a cargo. Así que practica estas estrategias para desarrollar el liderazgo para sobresalir y avanzar en tu vida profesional. Cuéntanos, ¿eres gerente o estás a cargo de un área o zona de trabajo? ¿Qué otra estrategia compartirías con nosotros? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Y con estos dos millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que dos millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Contáctenos. 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 Gracias.